Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar en un nuevo tema que tiene que ver con datos no estructurados y puntualmente vamos a trabajar con bases de datos textuales. Este es el mapa de conceptos con el que vamos a trabajar. Bueno, definiremos algunos problemas propios de la ausencia de estructura en los datos y luego nos vamos a centrar puntualmente en las bases de datos textuales con la definición de cada uno de sus componentes y diferentes herramientas para trabajar con este tipo de datos. Como parte de la dicotomía entre los problemas de datos estructurados versus no estructurados, generalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con datos que traen una fuerte estructura en sus datos, están fuertemente estructurados, que provienen de bases de datos relacionales, que tienen un proceso de elaboración de identificar cuáles son las entidades que vamos a tener presentes para ese problema de almacenamiento, analizar las relaciones entre esas entidades y todo eso está normado y funciona excelente, pero muchas veces no tiene lugar para datos que vienen sin una estructura predefinida, sino que son datos sin estructura, donde los procesos de ingeniería de feature deben tratar de acomodar esos datos para poder gestionarlos. En ese sentido, los datos no estructurados, podemos encontrar diferentes variedades de datos sin estructura, como pueden ser textos, cuando pensamos en un texto ya sea de una publicación de Wikipedia, un tweet, un libro, un paper, en ese caso no hay una estructura predefinida, es decir, tenemos todos los datos, pero si quisiéramos aplicar alguna técnica o tratar de entender esos datos a partir de alguna extracción matemática o de análisis de datos, deberíamos convertir esos textos sin estructuras en características, en features para poder hacer esos procesos. Lo mismo ocurre con las imágenes, con los videos, con los audios, hay operaciones que permiten sobre estas imágenes generar algún tipo de estructura subyacente que es originada a esa estructura a partir del análisis de la imagen. Por ejemplo, podemos decir que hay algunos formatos de imagen que tienen algunos metadatos, sí, es verdad, pero muchas veces esos metadatos son propios de cómo se generó la imagen, pero no nos habla acerca de la información que está metida en la matriz de colores de esa imagen. Lo mismo ocurre con los videos. Yo tengo un video, viene con sus metadatos, pero no tengo, no me dice acá hay un camión que viene avanzando, que parece que va a chocar, no tengo identificación de colores, podría tener algunos histogramas embebidos, pero no tengo una estructura de datos definida para poder operar con esos datos. Y con el audio ocurre lo mismo. Yo necesito generar algún proceso de extracción de features para poder pasar a una tarea analítica posterior. Entonces, los datos, cuando pensamos en datos no estructurados, se definen con esos que no encajan perfectamente en la estructura tradicional de filas y columnas de una base de datos. No hay un modelo predefinido aquí, ya sean textos, imágenes, audios, algunas mediciones numéricas, que no terminan de encajar en esos esquemas de filas y columnas. Generalmente vamos a necesitar de datos que son extremadamente heterogéneos para generar herramientas de soporte a la toma de decisiones, y vamos a tener que indagar en cómo pasar de esa información en formato libre o en formato crudo a una estructura. En el caso de la web, puede pasar también, de igual manera que yo les mencionaba en la diapo anterior, que existen ciertos metadatos en los videos, en las imágenes, con las páginas, por ejemplo, que vienen de la web, ocurre más o menos lo mismo. Uno en HTML, si presiona CTRL-U en cualquier navegador, puede ver el código de la página y ver todos los atributos de los campos meta, hay información y hay una semiestructura en esos datos que nos dice dónde está el título, dónde está el cuerpo de la página, pero no hay una semántica asociada a esa estructura del contenido que tenemos. Los contenidos que queremos usar para dar respuesta a las preguntas esas de KDD o integrarlo dentro de un sistema de soporte a toma de decisiones, tienen que ser extraídos con algunas herramientas. La mayoría de los contenidos que están disponibles o accesibles en bases de datos o en la web, por ejemplo, se estima que el 95% de esos datos no tienen estructuras. Si vemos los tweets, por ejemplo, la mayoría de los tweets que se generan, más allá de los campos en los que viene, el mensaje, el tweet propiamente dicho, es una información no estructurada. Yo puedo empezar a descomponerla en hashtags, en emojis, separar las palabras con alguna lógica, pero no hay una estructura de datos. Entonces, la mayoría de los datos con los que nos vamos a encontrar, en formato crudo, más que nada, no van a tener una estructura de datos. Van a ser no estructurados. En este curso nos vamos a enfocar principalmente, o únicamente, mejor dicho, en extraer conocimientos desde textos. El problema generalmente tiene que ver con trabajar en contextos expresados de manera libre, es decir, texto libre, tengo un párrafo, una canción, como puede ser el caso de Spotify, yo podría tener los textos de las canciones, y a partir de algunas operaciones de ingeniería de features para texto, pasar eso a filas y columnas. La disciplina que reúne por ahí muchas de estas operaciones han ido a parar a lo que se conoce como text mining, text analytics, o machine learning from text. Pero hay que entender que todas, que esas disciplinas puntualmente reúnen un montón de aportes de otras disciplinas, como puede ser la extracción de información en textos, vamos a ver algunas herramientas de extracción de información, no en detalle, pero sí mencionarlas ahora más adelante. Desde el área de information retrieval también, de recuperación de información, toda la parte de indexación de textos para aplicaciones de búsqueda, esas operaciones también son del área de information retrieval, es un aporte que hace a la mayoría de textos, también el procesamiento del lenguaje natural, toda la parte de la estructura de los textos, es decir, qué función tiene cada palabra dentro de ese pedazo de texto, es decir, si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo, todas esas funciones, hay una parte de un área del NLP, o de lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural, que se encarga de analizar eso para cada idioma. Piensen que el área de text mining tiene que dar soluciones a problemas cross language también, tenemos múltiples idiomas, cada idioma tiene su lógica, entonces muchas de las herramientas que se van construyendo para trabajar en lo que es text mining, empiezan por algunos idiomas más populares, después van siendo reacomodadas, traduciendo esa lógica para que funcionen en otros. El análisis de texto, bueno, se ha vuelto cada vez más popular, debido a la ubicuidad de los datos, de textos en la web, está bien, tenemos más disponibilidad y más acceso, en los últimos, no sé, yo diría 15 o 20 años, el acceso a la web ha hecho que todas estas técnicas crezcan mucho, desde las primeras aplicaciones de crawling para generar motores de búsqueda, o indexadores de la web también para contribuir a procesos de búsqueda, con las redes sociales también, en las redes sociales además está la mayoría de las personas interactuando, entonces hay mucha información ahí de interés, de interés muy diverso, que está metido en formato de texto, y es necesario minarla, los correos electrónicos también, pueden ser una fuente de datos para los procesos de text mining, bibliotecas digitales, chats, hay muchas aplicaciones, piensen en sitios de chat, los moderadores automáticos que existen ahora, bueno, esos moderadores tienen adentro una combinación de aplicaciones que vienen tanto de text mining, y toda la cantidad de disciplinas que yo les mencionaba previamente, de recuperación de información, extracción de información, para moderar un chat que no haya insultos, que no se pasen información indebida, detectar si una persona no debería estar en ese chat por diferencia de edad con los participantes, todas esas cosas se hacen a través del procesamiento de los textos. Bien. Estos son algunos ejemplos de librerías digitales, pasamos a la siguiente. ¿Cómo representar documentos de texto? Bien. Nosotros vamos a trabajar con textos de diversas naturalezas, ya sean textos largos, como puede ser una, o semi largo, puede ser una publicación en la Wikipedia, o puede ser libros, tengo una colección de documentos que son libros, o textos, textos súper cortos, como puede ser un tweet, un tweet, un tweet, un tweet. Entonces, la representación en texto libre de un sitio web, puede ser una fuente de alimentación, en este caso, para un proceso de text mining. Yo tengo un montón de términos ubicados en esta página, y tengo que ver cómo hago para extraer esos textos, para poder llevarlos a filas y columnas, y que sean apropiados para entrar a un proceso, ya sea de análisis de datos, o a un proceso luego de modelado. Cuando comenzamos con estos procesamientos, el primer paso es la tokenización. La tokenización va a pasar de el texto narrado, el texto continuo, el texto crudo, de todos esos documentos a un esquema de trabajo que va a ser separar cada una de las palabras que están presentes en el texto para alimentar un segundo paso que puede ser una bolsa de palabras. Pero, este proceso de tokenización es clave, porque es el inicial, es el que hace la separación, y de este proceso de tokenización va a depender mucho de los resultados que tengamos más adelante. En este caso, en esta primera opción, fíjense, son diferentes variantes de un proceso de tokenización donde en uno simplemente hay una separación de las palabras. Hay palabras, sabemos que es un único idioma que es en español, están las palabras separadas, tenemos palabras con acentos, en la segunda opción, en el segundo caso, fíjense que ya reduje la cantidad de palabras porque no tengo palabras que son, que funcionan como conectores, artículos, preposiciones, ahí empezamos a reducir, y en este caso, este proceso de tokenización elimina lo que se llama comúnmente en TextMining las palabras vacías, las palabras vacías son todas aquellas que son un factor común de todos los documentos, de cualquier documento que tengo, entonces, si es igual para todos, si tiene el mismo peso en todos, no aporta información. La tercera opción, además acá, fíjense, también se retiraron acentos, hay un proceso definido para esos documentos que comprime de alguna manera el espacio de términos y además hace una limpieza, siempre el tema de los acentos puede causar algunas molestias cuando trabajamos con textos. Y la última opción es muy parecida a la segunda, lo único que ahí interviene también un proceso de extracción de información que reconoce entidades, entonces, tengo términos que estaban en el documento y además una entidad que es una ubicación, Río de la Plata, entonces, hay procesos también que vienen del área de extracción de información como puede ser Name Entity Recognition que es reconocimiento de entidades de nombre donde uno corre ese proceso y puede sacar identificar si aparece un nombre que es una ubicación por cómo está en la redacción del texto o cómo aparece y por su morfología también nos dice que es un nombre propio y es un nombre propio de una ubicación podrían ser personas también que reconozcan si aparece por cómo está escrito el nombre o la palabra en mayúscula con la primera mayúscula y las otras en minúscula y la posición que tiene en el texto la palabra que lo antecede lo clasifique como una entidad que es una persona entonces podría ir también operando con eso cada variante como dice acá cada variante modifica el espacio de características entonces siempre el proceso de tokenización es súper importante y es clave en los trabajos de minería de datos bueno algunos detalles adicionales yo tengo también en las técnicas de tokenización y normalización bueno los tokens generalmente trabajan con herramientas basadas en expresiones regulares vamos a tener que trabajar bastante fuerte en algunos casos para extraer fechas url direcciones de mail que no se pierda ese tipo de información como les mencionaba previamente detección de entidades nombres propios el tema de reconocimiento de entidades se usa mucho también en cuestiones de química para reconocer unidades en algunas publicaciones se puede usar también para cuestiones legales si yo quiero empezar a darle estructura o enriquecer algunos textos o combinarlo podría empezar sacando nombres propios números de documento eso lo puedo hacer también con reconocimiento de entidades la gestión de palabras vacías como les mencionaba en la segunda opción palabras que no aportan información porque son factor común de todas y algunos procesos de compresión de datos por medio de stemming o lematización que vamos a ver más adelante en esta diapos pero estos procesos tratan de llegar a una raíz a la raíz de una palabra y las diferentes ocurrencias que tenga de variaciones de esa raíz son convertidas a una sola palabra entonces con eso también comprimo la cantidad de términos en relación a los términos hay una ley empírica que explica un poco cómo es la cómo se distribuyen los términos en los documentos que tiene que ver con la ley de SID esta ley empírica indica la frecuencia dentro de un vocabulario cómo es la frecuencia de los términos y cómo aparecen las distintas palabras cómo se distribuyen las distintas palabras y esa distribución se se aproxima a una forma de este tipo donde la R sería el ranking que tiene acá en las X y eso puede ser aproximado como 1 sobre el ranking a un exponente A este FDR sería la frecuencia de la enésima palabra más frecuente la frecuencia de la enésima palabra más frecuente y el exponente es un es un número real positivo que generalmente llega a 1 y no puede ser ligeramente superior a 1 pero vamos a encontrar esta forma esta forma es una ley de potencia también puede ser una conocida como pareto en algunos casos hay variantes de estas distribuciones están relacionadas con pareto ley de potencia ley de Siv y lo que tiene de interesante de esto es que las frecuencias de las palabras que son muy muy frecuentes es decir acá vamos a encontrar palabras que se repiten mucho pero la diferencia entre la primera y la segunda palabra tienen saltos muy grandes de la primera a la segunda es como que la frecuencia se reduce en un medio entre la segunda con el tercer elemento será un tercio vamos a tener saltos muy grandes y después como que se empieza a comprimir y son todas muy parecidas algunos ejemplos de esto por ejemplo para los tweets para un caso de tweets tiene una forma así la distribución de frecuencia es decir están todos los términos que se descargaron de 500 tweets se sacaron todos los términos se calcularon las frecuencias la cantidad de apariciones que tenían cada palabra en todos los tweets se ordenaron de mayor a se ordenaron de mayor a menor frecuencia y nos queda una cosa así acá pueden ver cuáles son esto esto mismo expresado esta línea de rojo expresado en escala logarítmica en ambos ejes termina dando una especie de recta es esta azul acá podemos ver que los que aparecen en lo que sería la cabeza de la distribución esta parte más 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 frecuente son las palabras vacías son las palabras vacías que son las que se repiten en casi todos los documentos y en el cuerpo de la distribución van a estar las palabras que nos interesen más con las que podamos usar para para clasificar algún documento para hacer algún trabajo de minería de texto y al final de todo van a estar las cosas raras esas cosas raras generalmente van a estar asociadas a palabras mal escritas que aparecen una sola vez en todos los textos concatenaciones puede ser que haya algún hashtag en este caso que sean palabras muy largas que son casos extraños bien un poco de lenguaje formal en términos de text mining nosotros cuando trabajamos en text mining los textos van a estar representados por documentos en el caso de twitter imagínense un tweet es un documento y una colección o un conjunto de documentos define lo que es un corpus o colección colección seguramente lo van a tener lo van a asociar a base de datos no SQL por ejemplo en Mongo tenemos una base de datos orientada a documentos y las 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 tablas que tenemos donde almacenamos son colecciones realmente entonces un un corpus o colección me va a definir un conjunto de documentos que va a ser parte de mis datos crudos si por ejemplo estoy trabajando con páginas web podría tomar diferentes sitios diferentes páginas web me definirían cada uno de los documentos caso de tweets noticias si el lexicón por otro lado es el conjunto completo de todas las distintas palabras usadas para definir el corpus si ese lexicón van a ser la unión de todos los términos disponibles en la colección si yo hago un 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 merge de todo esto y lo paso a lo tokenizo si lo tokenizo y hago y me quedo con el vocabulario que existente ahí bueno ese va a ser el lexicón y la la representación de de estas digamos cuando el pasaje a número de todos estos datos va a ser a través del esquema de bolsa de palabras si la representación de de esos de esos datos va a ser con un esquema donde yo voy a tener que definir bueno cuál es el peso que tiene una palabra dentro de todo ese de ese de ese corpus si o de esa colección y y para eso voy a voy a tomar en este caso por ejemplo tenemos 57 palabras en imagínense que estos son varios documentos pero bueno eh con esto construyo lo que sería mi mi lexicón si y las frecuencias con las que ocurren cada una de las palabras son estas tengo de que ocurre cuatro veces si tango dos veces los que una con todas estas son palabras vacías pero bueno el peso que tendría cada una de estas palabras por eh frecuencia relativa digamos sería un peso de cuatro sobre 59 es decir la 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 probabilidad de que yo meta dentro de la bolsa de palabras en la mano y saque un término sería cuatro sobre 59 el modelo este de de bolsa de palabras en este tipo de modelos el orden de las palabras a veces no realmente no importa porque es un conjunto tengo la la ocurrencia y la probabilidad de cada palabra a partir de su peso eh y eso es lo que me va me va a definir me va a permitir definir eh digamos empezar a hacer algo de ingeniería de features en relación a bueno a ver cuáles son las palabras que tienen eh que pueden ser mejores discriminadoras para este problema cuáles son las palabras que ocurren muy rara vez entonces si pensamos en lo que vimos de ley de SIF si eh podríamos usar eh esa ese enfoque de frecuencias de cosas muy frecuentes y cosas muy raras para hacer una poda del vocabulario que tenemos del lexicón y quedarnos solos con palabras que trabajen que funcionen bien para eh cuestiones de modelado si eh en el caso de las de las stop words si estas palabras que no no nos van a ayudar fíjense que eh los modelos estos de 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 bolsa de palabras hay muchas palabras que no que no ayudan esas palabras pueden ser removidas o son conocidas generalmente como stop words y eh existen listas ya que están curadas para cada uno de los idiomas la mayoría de los paquetes que vienen de de text mining en en casi todos los lenguajes de programación ya traen algunas listas curadas no obstante eso muchas veces tenemos que hacer el trabajo de sacar palabras que son muy frecuentes o palabras palabras mal escritas ya sea por alta frecuencia o por baja eh o porque las listas también de stop words son insuficientes muchas veces si puede ser que sea una lista no exhaustiva y deberíamos eh mejorarlas pero generalmente son son listas que uno puede editar los archivos escribirlas o unir alguna lista adicional uno a mano bien la unión entre los documentos y los términos acá esto se empieza a parecer cada vez más a un enfoque de filas y columnas como ya veníamos trabajando para otros problemas eh esa esa representación de filas y columnas va a estar dada por la matriz de término documento o documento término si donde en una de las dimensiones voy a tener en este caso tengo los documentos si y como features o como columnas tengo los los términos si eh en las en las celdas que intersectan voy a tener eh la frecuencia del término disponible en ese documento si eh y lo que me va lo que me va a permitir esto es luego poder hacer algunas algunas operaciones de análisis de datos eh me va a permitir comparar qué documentos son parecidos entre sí a partir de las palabras que tienen si eh este tipo de matrices tiene la particularidad como pueden ver acá que genera datos ralos muy rápidamente si porque los términos imagínense si yo tengo en este caso que es muy chico cada documento es una oración muy corta eh y fíjense la cantidad de valores vacíos que tengo si la la cantidad de datos eh utilizables son son poquitos entonces este en este tipo de problemas siempre nos vamos a enfrentar a alta dimensionalidad y matrices que son ralas si matrices dispersas pero no van a ser negativas si siempre van a tener números positivos porque siempre son frecuencias esconteo de términos el el proceso de stemming eh es un es una tarea para comprimir el vocabulario que tengo es decir podemos pensar que es una una suerte de reducción de dimensionalidad donde que me que me que me ayuda eh quitar palabras que en su raíz son similares pero tienen un un sufijo que las cambia pero hablan hablan de un concepto parecido en su raíz entonces el stemming va a ser ese proceso de consolidar palabras relacionadas con la misma raíz eh se define eh al proceso de extracción de la raíz morfológica de la palabra y y varias heurísticas crudas eh se utilizan para lograr este objetivo si eh en este sentido digamos vamos a vamos a decir que tenemos un término y hay una lógica de sufijos en cada uno de los idiomas si cada idioma tiene su lógica de sufijo entonces hay algoritmos propios para cada para cada idioma con sus heurísticas particulares que eh permiten eh entender cuál es una terminación de una palabra o eh digamos o definir cuál es la raíz dominante de todo un conjunto de palabras ¿sí? en este caso tenemos palabras en inglés y en español con diferentes con diferentes sufijos ¿sí? eh y el resultado de eh del estén ¿sí? los abordajes que puede haber es por tener un un look up table ¿sí? es decir tengo una tabla con las palabras y definidas sus sus sufijos o la raíz la raíz y todas las palabras que que entran en esa que estarían agrupadas por esa por esa raíz eh y después un proceso de algunos procesos de sufijos de corte de sufijos también ¿sí? como en este caso el el otro caso de compresión pero un poco más sofisticado es la lematización en la lematización no se hace una una un retiro digamos una reducción morfológica a la raíz sino lo que se usa es un lema que tiene usa una parte específica del habla para determinar la raíz de una palabra ¿sí? entonces en el caso este fíjense para studies dice que es la tercera persona singular tiempo presente del verbo estudia y en el caso de studying es el gerundio del verbo estudia entonces los dos tienen como lema estudia ¿sí? en el caso de niñas y niñez los lemas son distintos en el caso de niñas es el femenino de niño ¿sí? entonces el lema sería niño y en niñez el singular el número singular del sustantivo niñez entonces queda como niñez ¿sí? en ese caso no hay variación este tipo de herramientas está muy buena por ahí en algunos lenguajes a veces no está del todo completa hay que hacer algunas pruebas y no es tan fácil como en el caso del stemming para generar nuevos algoritmos ¿sí? frases como un solo término bueno hay algunos términos que por sí solo no van a gravitar en el vocabulario y se pierden ¿sí? por alguna cuestión de que al ser divididos no sé si decimos sistema operativo base de datos si yo tengo base tengo datos por otro lado o tengo sistema y operativo si bien la frecuencia probablemente en la matriz de término documento después sea muy parecida si lo tengo por separado quizás no me sirve tanto o también los nombres propios de las personas nombres propios nombres de lugares en el caso de tener nombres compuestos si uno tiene un término para cada parte del nombre probablemente no le diga tanto como si consigo estirpar del texto o extraer el nombre completo y dejarlo como un como un término solo este tipo de tareas se llama reconocimiento de entidades de nombre y es una subarea de lo que es extracción de información el objetivo es identificar y clasificar expresiones de un texto que hacen referencia a personas las entidades son personas organizaciones lugares marcas fechas horas medidas todas esas expresiones serán denominadas entidades y hay herramientas que permiten extraer estas entidades dentro de los textos y las etiquetan primero reconocer tienen que reconocer que hay una entidad y luego clasificarla en alguna de esas categorías que tenemos acá puede haber un montón más como les decía hoy en otra de las previamente en otra de los slides puede ser usado para extraer unidades de medida puede ser usado para extraer lugares muy bien en el caso del procesamiento lenguaje natural o NLP existen tareas como por ejemplo part of pitch tagging o post tagging lo van a encontrar también lo que permite determinar es qué función tiene un término dentro de un texto entonces lo que nos permite hacer es etiquetar cada palabra con la función que tiene en ese texto y luego tenemos si la palabra está funcionando como un sustantivo como un verbo como un adjetivo ese tipo de detallado está muy bueno para poder extraer algunos términos con funciones propias por ejemplo si estoy haciendo un análisis de sentimiento me interesa tener todos los adjetivos posibles para saber cómo están adjetivando a un producto particular como lo están describiendo qué cualidades positivas o negativas se está hablando hasta acá estamos con el tema de text mining les dejo la bibliografía la bibliografía está compuesta por dos papers y el capítulo tres del libro los dos papers hacen una revisión bastante exhaustiva nosotros no vimos todo lo que está en los dos pero ordena varios conceptos de temas que están tocados en la presentación hay algunas diapositivas que usé yo que salen de esta clase y acá están las diapos originales si las quieren mirar también bueno eso es todo nos estamos viendo luego chau chau